¡Hey! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos, bienvenidos al canal de TecnoAndroidHD Canal creado en la plataforma de YouTube con más de 35.000 seguidores Compartiendole mis conocimientos en ambas plataformas, tanto en iOS como en Android Para que le saquen el provecho a su dispositivo Android tanto como iOS Pues bien, dándole el mayor rendimiento con las aplicaciones que le comparto día a día Con los unboxing y review de productos sorprendentes que pues no tiene el mercado actualmente tanto como futurista Y por supuesto no cabe destacar los sorteos y los mega sorteos que se hacen en este canal Agradecimiento a estos suscriptores que son permanentes y que siempre andan apoyando Un canal donde encontrarás informaciones de lo que estás buscando Desde un tutorial hasta como hackear juegos, desde un sorteo hasta como abrir tu dispositivo No olvides suscribirte y por supuesto activar la campanita Esto es TecnoAndroid HD